La reina es conocida por ser una vida entusiasta de los equinos, apareciendo con frecuencia en eventos de carreras como Ascot durante su reinado. Pero la reina aparentemente ha renunciado a uno de sus pasatiempos favoritos este año, montar a caballo. La reina pasa gran parte de su vida en el centro de atención real cumpliendo muchos deberes como soberana de la nación. Pero en su tiempo libre, se sabe que a la reina le encanta montar y cuidar de sus muchos caballos. Y durante su reinado de casi siete décadas, la reina ha sido fotografiada con frecuencia con los animales en eventos y en casa. Pero parece que la reina ha tenido que dejar en suspenso su afición a la equitación en las últimas semanas. La reina no ha montado a caballo desde sus vacaciones de verano en Balmoral, Escocia, según The Sun. Una fuente informada de Balmoral dijo a la publicación, Ella estaba bastante incómoda, le encanta montar a caballo y ha sido parte de su ritual durante la mayor parte de su... Ha estado muy decepcionada de no ir a montar desde principios de septiembre. Aunque parece que la reina no ha estado montando a caballo durante varias semanas, se cree que la reina está ansiosa por volver a la silla cuando esté descansada. En las últimas semanas, ha habido una preocupación nacional por la salud de la monarca británica con más años de servicio. La reina ofreció una concurrida recepción en el castillo de Windsor el martes 19 de octubre para la cumbre global de inversiones. Pero el palacio de Buckingham anunció a finales de semana que la reina pasó la noche en un centro médico al día siguiente. El palacio dijo que la admisión fue para investigaciones preliminares por una razón. El palacio de Buckingham anunció a finales de semana. El palacio de Buckingham anunció a finales de semana. El palacio de Buckingham anunció a finales de semana.